Me despierto y pregunta que qué tal he dormido Le respondo que mal pero no sabe el motivo Y es que como le digo Que es porque no fue contigo Como le digo que es un error contigo Mil aciertos y lo sé por qué Ella no tiene tu risa ni tu acento Puse la puerta de mi corazón a no molestar Puse mis sentimientos a tu potestad Te dedico una story, tu cara es la funda del móvil No me digas dónde estás, no me digas dónde estás Quiero que seas mi short y que no persiga la poli Si hablas de felicidad No sin tip No, 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 no No sin tip No, 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 no No sin tip Pero no te quiero, pero tengo unas misiones antes de volver Cuida de mis recuerdos por si algún día vuelvo poder volverte a ver Por ti me enfrenté a los cuando dijo que contigo no Solo para ti cuando vuelvo a casa de la guerra que hay dentro de mí Tú sabes que no hay sin ti Tú sabes que no hay sin ti Tú sabes que no hay sin ti No hay sin ti Le respondo que mal pero no sabe el motivo Y es que como le digo Que es porque no fue contigo Como le digo que No hay sin ti No hay sin ti No hay sin ti Gracias.